Desde pequeño no me puedo concentrar Si no me interesa, lo voy a ignorar Yo no soy lo que querían, baby, yo soy más Solo veo palomos con su bla 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 Mi nombre en las paredes y ahora en sus bocas Marina Abramovic, mi mente está bien loca Dale el tiempo al tiempo y jode lo que te toca Sigo picando fuerte hasta que rompa la roca mental He navegado en el plano astral Niño polvo eres y polvo serás Sigo en el barrio, mami, soy un marginal El karma es una puta gimiendo hasta el final No quiero oro, quiero energía Como el charro negro, creen que soy una herejía Si me voy al infierno, pues la condena es mía Nunca hicieron nada para enmendar mi vida Muriendo de sed, quieren que brinde con vinagre La vida es un desmadre, ya me vale madre Cuando mamá no pague, a mí me hablas de calle Camino entre demonios y no sé si es de embalde I feel so broke, lows in the sauce Hay cena en el micro, así que baby siéntelo I feel so broke, no me provoques